En este apartado hablaremos de una forma muy curiosa, que es la hidrosiembra. Bueno, ¿qué es la hidrosiembra? Bien, es la que se realiza en los taluds que se encuentran en diferentes infraestructuras, como carreteras, autopistas, etc., en donde la implantación de céspedes de manera mecánica o manual es muy complicada. Vamos a explicar qué hay en el depósito. En el depósito se introduce agua, pondremos aquí un porcentaje, 4 litros por metro cuadrado. Después del agua se introduce, primero se introduce un 50% del depósito de agua. El segundo se pone el mulch, que el mulch puede ser paja picada, puede ser serrín, arroz, viruta de madera, turba, celulosa. Esto digamos que es lo que recubre la semilla, ¿no? El porcentaje sería de 140 gramos por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Se vuelve a poner más agua. Y el tercer proceso que se pone es lo que se llama el fijador. El fijador son los alginatos, almidones o espumas celulosas, han de ser miscibles, ¿de acuerdo? Que se puedan diluir, no afectar a la semilla y estable a la luz y que se pueda degradar. La porcentaje sería de unos 50 gramos por metro cuadrado, ¿de acuerdo? El siguiente proceso ya sería introducir en el depósito abono de liberación lenta, unos 10 gramos por metro cuadrado. Abono nitrogenado, ¿de acuerdo? En quinta posición sería introducir también ácidos fúbicos, ¿de acuerdo? Que ya sería lo que se llama la enmienda, la materia orgánica. Que sería un 4 gramos por 4 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Y por último ya introducir el resto del agua, ¿de acuerdo? Y siempre está haciéndolo, haciéndolo con, removiendo el depósito. Y bueno, como no voy al final, se introduce la semilla, ¿de acuerdo? La semilla que son unos 30 gramos por metro cuadrado. Y luego se va lanzando en el talud varias veces para que quede bien cubierto todo el talud de la hidrosiembra. Esta siembra, ya para acabar, se debe realizar en zonas frías, en climas fríos y en zonas menos frías a finales de septiembre. No solamente la hidrosiembra, sino también la siembra del césped. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.